Si bien es difícil salir adelante a la lucha, pero no es imposible. En la década de los 90, las políticas neoliberales que se estaban desarrollando en la mayoría de los países de América Latina provocaron el desfinanciamiento del Estado, lo que activó una gran inflación. Muchas fábricas cerraron, dejando a numerosos trabajadores en el desamparo y la desocupación. La metalúrgica La Vascoña confrontará el proceso de desindustrialización con importantes problemas, que decantó en el 2002 con protestas, reclamos y luchas, en la conformación de la nueva cooperativa, tomando como modelo otras fábricas que estaban atravesando problemas similares. El fenómeno de las fábricas recuperadas por sus trabajadores se extendió a muchísimas empresas del distrito. La Vascoña se inauguró en 1916 en Soldati, funcionando normalmente hasta su traslado en 1972 a La Matanza. En el año 1968, comenzaron las obras de lo que iba a ser la fábrica La Vascoña, en Gregorio de la Ferrere, la cual entró en funcionamiento en 1972. Estos son los camiones que están parados hace, no sé qué sé yo, más de 20 años y estos camiones tirados. Delante de los yautis. Dice que tiene más de 20 años este camión acá tirado. La fábrica, durante años, generó muchísimas fuentes de empleo y hacía producción en buena cantidad. Esta máquina se llama nollera, esto es lo que hace en hoyo para que nosotros fundamos allá en tierra. Son estas. Esta clase en hoyo la que hace, pero de diferente, de estas clases en hoyo, ¿eh? Pero hace... Cuando le tiran la fundición se... Claro, hace de aquella que manda de diferente, ¿ves? Tengo diferentes modelos. Claro. Las máquinas, vos le ponés, tiene un modelo. Sí. Acá, por ejemplo, vení que te muestro. Esta máquina hace esto, que son caños de costado. Esto se abre, se vuelca arena por allá, se abre y con arena caliente se cierra. Y cinco minutos y sale aquel nollero. Sale un molde este. Sale este, se llama nollero. Esto das en un molde, así, ¿ves? Y después va tapado, después le fundan los muchachos y sale la pieza. Como esto, por ejemplo, de depósito para... Esto es depósito para... Del agua para los baños. Para los baños, exactamente. Esto tiene un componente de tapa, todas esas cosas, ¿ves? Para que va al depósito. En varios videos, porque estos son fundiciones que ya vienen de muchos años. Esto tiene más de 100 años, 80 acá, y después vino el soldatio y esto funciona. Y bueno, y siempre queríamos ver qué había dentro de esas bachas de... Bueno, dentro de eso está la campana. Que es esta. Es esta. Después tenés... Tenés estos cositos que van acá, estos ganchos que van arriba. Después tenés las tapas, bueno, que voy a ver tapas. Acá está, mirá, armada la... Y acá ya está el producto armado. Acá está armado, está cerrado, no te puedo ver. Pero acá está armado, ¿qué es? Está todo armado. Esto ya está para la venta, ¿ves? Que esto es la tapa. Claro. Entonces se levanta y deja caer el agua. Claro. Espectacular. El clima que se vivía en la fábrica era de compañerismo. Donde trabajaban, comían, festejaban cumpleaños y demás. Todo ello antes de los problemas del 2001. Hola, encantado. Mucho gusto. ¿Usted hace cuántos años que está trabajando acá? Sí, hace... Del 2002. Del 2002. Del 2012, sí. Trabajar, estamos trabajando, tenemos trabajo. Sí. Pero el problema es... El otro problema es que el tema de los consumos, la luz, eso no deja... Es mucho gasto, ¿viste? No, no, no. ¿Es de torneros? No, no, no. Lo que no es el recurso, nos queda muy poco. Muy poca plata que estamos llevando. Trabajamos para pagar los impuestos. Claro. No nos alcanza. Sí. Llevamos muy poco a... ¿Tuvieron el problema del gas también ese que tuvieron? Claro, hemos perdido el gas. Me dijo que le habían... Se había vencido el contrato, una cosa así, le habían dicho. Sí, creo que no se pudo pagar la boleta. No sé, era poco lo que debíamos, no era mucho, ¿eh? Pero después, sacaron el... Sacaron el medidor y bueno, nos quedamos sin gas. Así que en muchos sectores hemos quedado sin gas. Ahora usamos la chanchita esa. Claro, sí. Pero tenemos luz para un determinado lugar que es donde yo te mostré y allá nos llegaría. Nada más. Después no tenés gas. Para lugar el paladar. Acá no hay, acá en este sector. Por ejemplo, ahí, vos sacás de ahí. A la caldera no tenemos que arreglar, no tenemos que arreglar la leña porque no podemos, nosotros tenemos gas. La cuchara, el chancho, todo eso, todos calentamos con cuchara, con leña. No te mostré la leña que tenemos al fondo. Para arreglar lo que es, por ejemplo, para preparar lo que es la condición, que hay unas cuchara que a donde se echa el hierro, eso hay que calentar a secarla a leña porque no tenemos gas. Todo ese problema. Sí, sí. ¿Estás luchándola para...? Sí, no, no, estamos peleando. Laburo, nosotros decimos que no tenemos, siempre hay laburo. Sí. Pero no nos alcanza porque, y a veces venimos muy ajustado con el, para comprar materia prima, que no llegamos. ¿De malu? La luz, el... ¿Alu también? El tener la luz, la luz, el... La luz, el tenerla luz, la 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 luz. ¿No? Sí, claro. ¿No? 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 Esperemos que cambie, ¿no? Esa es la idea, esa es la esperanza de todo, ¿no? Sí. Porque, imagínate, hemos venido con un gobierno que... no sé, superchó por el... Anteriormente, con ella, nosotros teníamos la diferencia. ¿Entendés, claro? Con el otro gobierno. No daban pedal para comprar material, no daban pedal para esto... Hoy no, si vos no tenés, no se venden. Por ejemplo, el carbón, que es un carbón especial para fundí. Claro. ¿Me entendés? No es el otro carbón común, vale una fortuna. Si vos no tenés la guita, no te la venden. ¿Me entendés? Y antes, con el otro gobierno, nosotros le dábamos pedal, y bueno... Pero con el tema del dólar, qué sé yo, los tipos ya no... Se fue todo. Se fue todo a carajo, y bueno, no nos pudieron aguantar nosotros, y así. Y tenemos que... vivimos con lo puesto, te digo. Si vendemos, comemos, y no vendemos, no comemos. Es fácil el tema, ¿eh? El día que dejemos de vender, no es que tengamos... Estamos en el fondo del mar. Qué bueno, amigo. Así que... Porque mejor, ¿eh? Esperemos, esa es la intención, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Muchas gracias. Esto va bajo tierra. Ahora se lleva un componente que se llama, este... Hidrante abástago, que va pegado acá. Y acá lleva un sombrero. Esto es para el agua. Todo agua esto. Esto es para el agua. 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 Los moldes son los mismos que se usaban desde siempre, o se fueron cambiando, se van cambiando. No, no, no. Los embudos son de siempre. A veces cambian porque se rompen. Esto se llama brida. Esto se llama brida. Brida chiquita. Esta es una clase... 63. Luego de que murió, el señor Alberto Inchausti, el dueño, quedó su descendencia. Por lo cual, la fábrica no siguió funcionando de la misma manera. Sí, todo. Esto se llama la piedra. Acá pasan los muchachos y pedrean todo lo que es cosa liviana. Claro. Estas son piedras. El camino de la piedra. Ya dan la terminación. No? Acá se pedrean y se hace esto. Todo. Todo esto. Abajo de la piedra es esto, eh. Sí. Para que acá lleve una goma, entonces es como un auto que duele a poner una junta. Sí. Lo mismo. De gaspiga, esto es para el agua. Y después hacen este tipo de cosas también? Eh? Hacen este tipo de... Sí, esto se llama reja, esta reja es de 30x30. Sí, también lo hacemos todos. Sí, sí. Se puede tener rejas pesadas con esta, esta, esta. Con la crisis del 2001 y lo que significó para el país, estos problemas causaron estragos en la fábrica La Vascoña. Los dueños decidieron no pagar más a los trabajadores. Incluso un día le dijeron que iban a cambiar cheques para pagarles. Y nunca más regresaron. Volvieron a los meses a querer sacarlos por la fuerza de la fábrica. Pero los trabajadores se instalaron y decidieron no irse más del lugar. Aconsejados por un abogado de seguir luchando por cobrar lo que les correspondiese y lograr finalmente constituir la cooperativa. Ahí teníamos los marcos que están afinados. Sí. Uy, acá lo más interesante. De la parte de la fundición. Llegamos a la parte de fundición. Miren lo inmenso que es la fábrica. Estamos acostumbrados a recorrer lugares vacíos, pero miren lo que se... Ahí están los muchachos que están sacando el cierre. Miren lo que se... Ya desde acá se siente un calorcito. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Año va a hablar de ti algo. Tengo hambre. Tiene hambre, yo. Tiene hambre, yo. Tiene hambre. Dicen que tienen hambre los muchachos. Qué buena esta, esa, eh. Qué buena. Estamos todos iguales, estamos todos con hambre. Estamos todos iguales. Está muy bien. esta 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 bien yo que le acabo por cobrar yo le acabo cobrando la dificultad mas a lo de apetito si es muy bien el fuego solto es muy bien y estos serian los moldes estos son los moldes y estos son los que hacen los depósitos que estuvimos mirando allá para el baño para que miramos la casa la casa es el estado de acá si nunca pensé que iba a poder ver esto miren lo que es esto emana un calor terrible muy bueno miren lo enorme que es la falda ese hermoso van en esto vien de lo que estuvimos mirando nada mas que esto es falta de limpiarlo esto va a la maquina que yo te dije esto recien lo sacaron en los moldes esto recien salieron esto estaba enfundido hasta un rato esta caliente todavía si esta es esta norma de no, no lo usamos nosotros que no no lo usamos una producción de ese tipo esta diciendo que esos hornos se usaban antes cuando la producción era muchísima estas son máquinas que todavía se usan estas son matriceras estas son matriceras este por ejemplo este es un tocho le llaman tocho esto es un hierro macizo este hierro macizo lo ponen acá y lo van haciendo esto ya esta formada ah que laburo hay que agujerear pero lleva como mas de un mes para pasar eso esta maquina trabaja así que que sigue haciéndolo hacelo así y hace matriz eso es una matriz así que tarda mas de un mes para hacer esta pieza un mes tarda para hacer esta pieza esto viene asi bruto esto debe de tener como dos congeladas que después lleva la medida después hay que hacer el agujero agujero y va haciendo eh lo va haciendo, lo va haciendo, lo va haciendo hasta que llega la medida y lo enciende pero bonito eh tiene que llevar todas las los marcados como la bola este hombre tornero eh que esta haciendo esta torneando eh esta haciendo las piezas esto es la bastonia para que la gente lo conozca jorge si esta bien no nos mande el comisario no nos mande el comisario a ver si este no es muy infiltrado todavía no un buen laburo los trabajadores comenzaron a llevar adelante importantes luchas pidiendo en las calles cortando rutas también recibieron ayuda de algunas entidades como ser la municipalidad del frigorífico Yaguané y otras personas que se solidarizaron con ellos por parte de la policia intentaron sacarlos de allí y algunos fueron demorados por usurpación pero ellos continuaron con sus acciones si bien es eh es difícil salir adelante a la lucha pero no es imposible se puede lograr nosotros lo logramos después de ocho meses de lucha logramos de que esto se ponga en funcionamiento acá vivíamos dormíamos comíamos lo que nos daba la gente y porque hoy gracias a dios estamos mucho estamos acá porque la gente que pasa por la ruta nos ayudaba y aparte de la familia misma aparte de la familia familia tenemos la familia yo siempre digo que tenemos una familia de hierro porque nuestra familia nos apoyó porque si no nos hubiera apoyado nuestra familia sería imposible llegar a esto porque cuando la cuando hay necesidad y la empieza la presión de la familia ahí donde aflojaba aunque no quiera claro pero nosotros gracias a dios tenemos teníamos una compañera todo lo que tenemos esposa teníamos una compañera que nos hacía nos hacía pata digamos y podíamos seguir luchando y eso fue lo que nos llevó a a se le podría decir a un triunfo porque a pesar de este de este gobierno que salió que nos 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 tuvo contra las cuerdas eh pero nunca nunca nos pudo noquear digamos nunca nos pudo voltear y bueno gracias a dios lo sacaron y oye en este gobierno que entró se pone esperanza esperemos que no nos equivoquemos que podamos seguir luchándola y que nos ayude porque el gobierno anterior a macri nos ayudaba cristina por ejemplo nos ayudaba a mantener mantenernos de pie en cambio vino el gobierno de macri nunca nunca nada en los cuatro años que estuvo de gobierno yo la otra vez hablé en c5n y le dije en cuatro años no le pude sacar un pedazo de pan duro sí en cambio los otros gobiernos nos ayudaban y yo le iba pedía audiencia para hablar con el ministro de de acción social que era Alicia Kirchner con el ministro de trabajo con el secretario de comercio Guillermo Moreno y todos nos ayudaron en algo pero después vino el gobierno de macri si no le pudimos sacar un pedazo de pan duro siempre apretaba con los impuestos con la luz mira se te vencía hoy mañana ya te llegaba la carta de corte 40 kg 40 kg 14 40 kg 40 kg 50 kg Cómodo molde es un modelo no molde esto después van los moldes y sale esto por ejemplo esto es una una cruz esta es una cruz esto también es otra cruz o desde antes te van marcando es 135 por 250, 150 por 125, a veces te piden y tenés que venir a buscar acá los modelos. Y estas piezas también son de toda la vida? Si, hay piezas como yo te digo que hay piezas que no se hace más, que no te piden, son modelos que a lo mejor están de año guardados pero por ahí algún cliente se le rompe y por no cambiar todo te piden uno, entonces como tener modelos lo hace, este es el tanque, otro tanque fácil, estos son los tanques que tuvieron que comprar para, estos si, todos los tanques que tuvieron que comprar para tener, tenemos dos, y acá se entornan los muchachos, arreglan todos los modelos, ahí están arreglando los modelos, hola, hola Luni, hola ¿Qué tal? ¿Le pegaste al martillo o no le pega nada? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Hola? ¿Cómo te va? Un muchacho que ando sacando, filmando para la NSNN ¿Hace cuántos años que trabaja usted acá? Yo de 63 años voy a hacer en abril ¿Está bien? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está trabajando todavía, eh De 17 años voy a hacer Pero él es modelista, eh Ya, luego Te dedica puramente a la vida de modelo De modelo Es modelo De modelo, toda la vida de modelo Ya, hace años Arrancó cuando la fábrica empezó o No, en la fábrica ya cumplió 100, en el 16 cumplió 100, a ver que 104, va a cumplir la fábrica, nació en La Boca, en La Boca, ahí se vino a hacer la cancha de San Lorenzo, no, no, vino ahí al lado de estar la cancha de San Lorenzo, en mármol se llama la calle, Ahí vino a las botas, entre en el Soldato, apenas vino para ahí, después me vino a la matanza, 30, un día no quería trabajar, eso es lo que pasa, No, 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 no empiezan con la computadora, con el teléfono, pero es lindo, mirá, no me quejo en el laburo tío, y justamente al chico este le estaba contando, mientras la audaz, de mis dos hijos que tengo varones, le digo, mira, yo lo único que trabajé en la empresa esta, mis hijos lo hice estudiar a todos, uno es contador, el otro es gerente de un esposo, tiene una compañía, claro, él le faltan tres materias para recibirse de abogado, pero no pudo por los cargos que tenía, papá dice algún día, que tenga tiempo, voy a hacer las tres materias y la pega, pero yo deje ser ese, el otro es contador, el otro es contador, tiene 67 materias, más que ha ido con farmacias a cargo de él, gracias a la contabilidad, bien a la gente que lo asustó, bueno, mi aso, un gusto, bueno, va a ser un gusto, el procurador es un gran gusto, vas a salir en YouTube, si pones YouTube vas a verte vos ahí, ah si, muchas gracias, te está filmando él, está bien, gracias, miren lo que es, es enorme, por allá está el tanque, es una locura que me dejaron, me dieron permiso de poder subir al tanque, no, no vamos a poder subir porque está muy peligroso, y en la parte de la escalera de abajo estaba viendo que, como que hay, como que creció una planta entre las escaleras, así que, igual por seguridad, tampoco me dejaron, sabemos que hay unas iniciales que son LV, y bueno, esto es todo, les quería mostrar esta fábrica en funcionamiento, es una locura, estoy agradecido al presidente, de la empresa, y al compañero, que me acompañó, por todos lados, la verdad que estoy muy contento, de poder mostrar esto, que no se ve todos los días, de poder recorrer una fábrica, ver como funden el metal, como, como trabajan, es una idea nueva que tengo para mostrarles, siempre les muestro estos lugares abacivos, abandonados, pero bueno, en este caso, les quería mostrar una fábrica que está en funcionamiento, y que la están peleando, la están peleando mucho, porque es una cooperativa, están solos, no tienen ayuda de nadie, todo lo que hacen, lo están haciendo, por sus propios medios, no llegan a venir el medio con las cuentas, les sacaron el gas, pero bueno, así que bueno, y acá me voy a despedir, de este video, y bueno, les vamos a dar un saludo acá especial al amigo, muchísimas gracias amigos, gracias por atendernos, gracias por visitarnos, y para que vean nuestro, nuestra forma de trabajar, y el esfuerzo que le estamos poniendo, vos ves el esfuerzo que se pone, apenas para vivir, como te dijo el caballero, el tornero, es así, tal cual, todo está conocido, así que bueno, estamos todos, 20 años consecutivos, nunca quedamos a pie, o sea, que no paramos los fabricantes, estamos trabajando menos, pero estamos trabajando, así que bueno, les queríamos dar un saludo a Federico Abendaño, que es el que nos dejó pasar, nos dio la autorización, así que bueno, estamos muy agradecidos, la verdad que un capo total, así que bueno, con esta toma, nos vamos a ir yendo, chau chau, chau chau, Gracias por ver el video.